Hola queridos oyentes, bienvenidos a nuestro nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a una chica joven, muy joven yo diría, tiene 20 años, es estudiante nada menos que de ingeniería biomédica en la Universidad Carlos III en Leganés, Madrid y a pesar de todo lo que tiene que estudiar, porque estudia muchísimo, porque ya está en tercer curso, ella nos va a dar testimonio de lo que ellos llaman, han llamado Fearless y ahora vamos a adentrarnos en ello y a que nos cuente, ella se llama Elena Figal Vicente y es madrileña. Hola querida Elena, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas, ¿todo bien por ahí? Muy bien, ¿qué tal? Que ya habrás terminado los exámenes y te has buscado un hueco, ¿no? Para nosotros. Sí, ha costado, pero sí. Sí, bueno mira, esto, los oyentes, tanto los oyentes como yo, en principio no tienen por qué saber que es Fearless, es una palabra inglesa, ¿no? De habla inglesa. ¿Qué significa y por qué le habéis puesto este nombre? Sí. Pues mira, Fearless tal cual significa sin miedo, entonces lo que quiere representar es que nosotros somos un grupo de amigos que decidimos que no podíamos quedarnos con la fe solo para nosotros porque es algo muy importante y decidimos que íbamos a contárselo al mundo, que íbamos a reflejar lo que quiere decir una vida cristiana pero de una manera nuestra, que es joven, que es atractiva, para que la gente de nuestra edad, bueno, y todo el mundo no se quede con la idea de que los cristianos o viven recluidos o viven tristes o solo es para gente mayor y pues curas y no, 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 nosotros somos felices porque Jesús está a nuestro lado y entonces Fearless pues lo cogimos de el no tengáis miedo de Juan Pablo II, bueno, San Juan Pablo II O sea que sois un grupo de jóvenes pero no muy amplio, que empezáis, ¿cómo cuántas personas empezasteis esto? Pues empezamos en el verano de 2013 como idea de decir, oye, y si nos juntamos y explicamos qué es lo que es ser un cristiano, porque además es que íbamos a empezar la universidad entonces claro, sabíamos que nos iba, y bueno, lo hemos ido viendo, que a nuestro alrededor hay gente muy buena con muchas ideas y con muchas ganas de conocer la verdad O sea que tú empezáis con qué edad, perdona, ¿empezáis con 19 años o qué? Pues sí, en el verano aquí íbamos a empezar la universidad, empezamos a hablar de ello y cuando empezó ya a ver vídeos y a proyectos ya concretos y tener cosas fue a principios de primero de carrera en el verano, en 2013, pues en septiembre, 2014 casi Fíjate, que no llevamos casi nada pero ya tenemos muchas cosas Entonces decidíais, ¿tenemos que hacer algo? ¿tenemos que hacer algo para dar, conocer a Cristo por nuestro testimonio de vida, ¿no? ¿Y qué hacemos, no? ¿Y qué es lo que barajáis hasta que ya fragua esta idea? Pues lo que pensamos era, nosotros somos cristianos y vivimos de forma cristiana pero vamos a explicar por qué lo hacemos por qué una manera de pensar, una manera de ser o sea, transmitimos que se note que esa alegría que nosotros tenemos que también se sepa el motivo que hay detrás Y entonces, pues, nos juntamos un grupo de amigos y pensamos, a ver, ¿qué, cómo es la manera, cuál es la mejor manera de llegar a nuestros amigos? De llegar a, pues, a la gente de esta edad y vimos que lo que más llega, lo más rápido son las redes sociales Internet, es que todo está en Internet O sea que Fieles es algo de Internet, ¿no? Esta intriga que tenemos ahora Fieles es una presencia en las redes y qué montáis Bueno, aparte de las redes, también a veces tenemos o sea, físicamente nos juntamos, hacemos vídeos y, bueno, en Internet lo que tenemos es una cuenta de Twitter un blog Sí Vídeos en YouTube y luego, además, presenciales tenemos las reuniones que hacemos y sesiones de formación que hemos tenido de noviazgo de hablar en público Ah, qué bien Y eso todo lo invitáis a esas acciones a través de las redes, me imagino, ¿no? Ajá A quien quiera y, bueno, decimos que somos jóvenes pero que estamos abiertos a todo el mundo porque es que la alegría de sacrificarnos nos tendría que llegar a todos Entonces, cualquier persona que quiera abiertos y, vamos, disfrutadísimos y con muchísima ilusión de que sea una a quien quiera Qué maravilla Oye, ¿y con vosotros quién os acompaña? ¿Algún sacerdote? ¿Alguna parroquia? No sé Pues, a ver Cada uno luego tiene su parroquia Sobre todo estamos entre Vallecas y Moratalás porque nos juntamos gente que nos conocía Bueno, que éramos amigos de antes entonces, más o menos, del barrio Sí Y, además, pues hay gente que sí que da catequesis en las parroquias Ajá Y luego formación Cada persona luego tiene formación Pues con su sacerdote y tal Pero dentro del equipo de fieles Somos todos laicos No hay religiosos Y, por ejemplo, para estos cursos que dais de noviazgo y todo esto ¿A quién buscáis? ¿Al párroco? ¿O de una de vuestras parroquias? ¿O quién lo da? ¿Algún laico? Pues experto sobre el tema Ajá No tiene por qué ser un religioso sino puede ser Por ejemplo, en las tablas de noviazgo nos los ha dado personas dos mujeres casadas con su vida de matrimonio Sí Contándonos lo que es el amor desde una experiencia de amor de futuro que es lo que vamos a tener ¿Y a vuestro llamamiento responde mucha gente o no? Eh, pues a ver Hemos crecido miembros desde que nos fundamos Lo que pasa es que es más difícil pues gente que no es de Madrid que se pueda unir eh, activamente a a los vídeos, por ejemplo porque hay que juntarse hay que grabarlos pero luego de campañas de Twitter, por ejemplo sí que tenemos participación de fuera de Madrid y gente que sí que nos pone luego en los comentarios de los vídeos en la página de Facebook también que los vídeos sí que les han llegado entonces gente que participe físicamente menos pero involucrada sí, más Oye, y en este tiempo el como el seguimiento de fieles como sois estudiantes y buenos estudiantes tendréis poco tiempo ¿no? como el montaje que fue en verano y el seguimiento ¿cuánto tiempo requiere de vosotros? Pues depende porque por ejemplo como los vídeos nos vamos vamos sugiriendo temas según se nos ocurren según vemos que hay una necesidad pues por ejemplo un amigo que en clase te habla oye pues yo no entiendo por qué asesoración yo no entiendo yo me confesé una vez para la primera comunión y ya se me olvidó y no entiendo su finalidad entonces eso dices oye pues no solamente se lo quiero explicar a esa persona quiero que más gente que pueda tener esa duda lo resuelva entonces esos vídeos van surgiendo como ideas esporádicas y cuando tenemos reuniones o cuando se puede si juntas a varios y dices oye y si hablamos y hacemos un vídeo sobre pues el tema de la confesión y luego los vídeos como son cortitos no te llevan mucho prepararlos entonces depende de cuántos vídeos estés haciendo que lleva más menos tiempo el blog escribir en el blog sí que lleva es mucho más continuo porque es más periódico ahí lleva más tiempo pero no requiere tanto juntarse físicamente como por ejemplo hacer un vídeo entonces puedes trabajar más desde tu casa o por internet colaborar entre varios para hacer el texto que quieres presentar ¿y cuántos cuántos estáis detrás de esto del mantenimiento entre comillas de fieles? pues no te sabría decir el número porque depende como a todas las reuniones no podemos ir todos claro porque siempre es que al final como tenemos una vida muy acentreada es muy difícil que coincida que puedas ir a todas las reuniones claro pero hay alrededor de 20 personas fíjate mucho mucho claro porque uno se encargará de la página web ¿no? de twitter otro ¿cómo lo hacéis? pues a ver hay tenemos varias cuentas o sea hay una sola cuenta en twitter pero dos perdón que es una fearless por la vida fearless astrolife y otra que es la cuenta de fieles simplemente y esa dependiendo de la campaña de tweets que toque lo sube una persona entonces esa persona hay dos personas creo encargadas de las campañas de twitter claro porque eso requiere seguimiento luego en el blog dependiendo de quien escriba hay una parte que es sobre textos del papa otra que es sobre oración entonces ahí ya son varias personas que escriben en el blog y luego Enrique que es quien quien lleva más la parte técnica quien está detrás de nosotros siempre apoyándonos y ayudándonos con los problemas que tienen las tecnologías para nosotros Enrique que es mayor que vosotros o no un poco mayor es mayor es es profesor de biología sí aquí bien y pues la verdad que fue quien nos dijo oye vale pues yo que sé en mi colegio en mi colegio me parece una idea perfecta vamos a hacerlo quien lleva quien sabe montar vídeos y entonces quien pone la iluminación y lo graba sí y la verdad que siempre es como nuestro ángel de la guardia imposible sin él imposible o sea que Enrique un apoyo es fundamental ¿no? vamos fundamental imprescindible y gracias aquí está qué bien qué bien fíjate pero bueno oye vosotros tan jóvenes con el apoyo de Enrique que es eso pues de eso se trata ¿no? el apoyarnos unos en otros la ayuda de lo que puede aportar cada uno qué importante que gracias a él hayáis podido hacer vuestra idea porque la idea surge de vosotros ¿no? la idea fue colectiva y sí fue más de una necesidad de decir oye yo es que quiero explicarlo porque sé que hay mucha gente a mi alrededor que cuando le digo las cosas le entran y le tocan entonces y si eso no solamente se queda en mi grupo de amigos con los que puedo hablar sino a mucha más gente a todo el mundo claro y ahí surgió no sé está fenomenal bueno es en realidad lo que hacéis es aportar algo nuevo a la evangelización de hoy día ¿no? sí vamos esa es nuestra intención llegar a todo el mundo porque es eso es lo que creemos es la verdad que queremos transmitir que nos hace felices y queremos que todo el mundo sea feliz y que lo comparta con nosotros que vea que vea lo bueno y bonito que es ser cristiano porque vamos es que a nosotros nos llena qué maravilla y bueno claro porque lo vivís ¿no? esa conversión es interior y lo lleváis a vuestra vida claro que entonces por ejemplo ahora en vacaciones tendréis que buscar tiempo para montar ¿no? cosas nuevas a veces no coincide que sean vacaciones es verdad que las vacaciones son un tiempo como de reflexión de ver un poco cómo ha ido el año qué proyectos surgieron y qué proyectos al final están ahí a medias tienen que terminar entonces para recopilar está perfecto las vacaciones pero luego los vídeos por ejemplo el de al viento por ejemplo que ha salido el 29 de noviembre por ejemplo ese no surgió en vacaciones ese tenía que ser antes de navidad porque era para el alviento y no tiene por qué ser durante nuestras vacaciones lo que te añade una carga más pero bueno es que si quieres lo haces así que os buscáis tiempo vosotros como podéis aunque tengáis exámenes si coinciden esos los temas que os interesan ¿no? está fenomenal porque claro lo que tú dices cualquier cuestión que suscita vamos que os da cualquier compañero son temas que todo el mundo puede preguntarse y que no lo sabe dudas que dicen ¿a dónde voy? que pereza ir a no sé dónde ay no que yo ese no conozco y vosotros lo resolvéis claro porque quién mejor que vosotros que estáis en ese mundo del joven claro porque lo sois es además no solamente que es que resolvemos dudas sino que es que te ayuda a mejorar a ti muchísimo porque el hecho de decir sé sobre un tema pero se lo quiero explicar a una persona entonces te informas más lo meditas más lo reflexionas te ayuda a interiorizarlo porque sabes la frase que decía si no lo sabes explicar bien es que no lo has entendido pues nosotros hacemos de forma sencilla pues entonces cogimos y cuando lo reflexionas para explicarse a alguien dices oye es que me has servido muchísimo gracias a que me han hecho la duda yo ahora puedo decir que sé sobre un tema y que vamos que es que me ha mejorado a mí de una manera increíble claro o sea que repercute también en vosotros ¿no? te os enriquece que maravilla que bien claro porque el que el que tenga que responder el de hacer un vídeo exige una preparación claro y profundizar en el tema que bien o sea que os renueva ¿no? también a vosotros sí que bien entonces vamos a ver para los que nos estén escuchando nace Fearless y si ellos quieren contactar con Fearless ¿qué tienen que hacer? pueden compartir todo Twitter el blog todo ¿no? sí sí se llama Fearless con dos S y un una exclamación ¿no? una exclamación gracias una exclamación final y estamos en un blog en una página de Facebook en Twitter tenemos vídeos en YouTube entonces una cosa más o menos te lleva a la otra es fácil de encontrarnos y la verdad que es que sí quien quiera buscar quien quiera ponerse en contacto con nosotros vamos encantados y cuantas más dudas y temas quieras sugerirnos vamos es perfecto claro y los vídeos que son los hacéis vosotros los que estáis en Madrid ¿no? sí aunque también hemos cogido vídeos de otras páginas con su permiso por ejemplo hay una chica estadounidense que se llama Lía Mírez y que hace vídeos muy cortitos sobre temas acerca de la vida sí y entonces le pedimos permiso para coger sus vídeos y traducirlos y ponerlos en la página de Fearless ProLive porque nos parecía que era muy importante y es que la colaboración es crucial porque si alguien ya tiene un tema explicado de una manera genial aprovechala y difúndela claro oye lo que yo sí he visto es al meterme es que hay más marcas Fearless que unas de deporte otras hay bastantes o sea que lo que sí aquí pondremos para meterse exactamente como es para que no se equivoquen ¿no? porque pues mira la página exactamente es 2014fearless.wordpress.com pero bueno 2014fearless ya es debería salirte oye y lo de Juan Pablo II entonces aunque vosotros vosotros habéis os cogió en España alguna visita a Juan Pablo II erais muy pequeños ¿no? una sí no me acuerdo en qué año porque estábamos en primaria pero pero sí una visita del Papa Madrid sí que nos había pillado y vamos la JMJ y la JMJ claro y entonces bueno eso partid de no tengáis miedo que eso fue un punto de partida muy grande ¿verdad? que tuvo el Papa Juan Pablo II y si ya a eso le añades el no tengáis lío de benedicto de Francisco ya dices vamos es que ya no nos lo podían decir más claro bueno es verdad cuéntame porque eso es muy bonito lo del lío de Francisco del Papa Francisco ¿no? vosotros os sentís invitados ¿no? al lío del Papa Francisco es que de ahí de ahí surge nuestra idea nuestra intención de decir oye nos vamos a quedar parados que va vamos a liarla que bien oye pues te agradezco muchísimo tu tiempo con nosotros y animamos a las personas que nos estén escuchando que se metan en vuestra página web en el blog que os sigan en Twitter y que aparte de seguidores que esto les va a repercutir y les va a enriquecer a ellos ¿tú quieres decir algo más para los oyentes? pues que muchas gracias por escuchar y que vamos encantadísimos de cualquier idea vídeo que quieran ver que quieran que hagamos que si se quieren unir que visiten la página a ver si a ver vamos cuanta más difusión podamos hacer pues mejor porque es que lo que lo que queremos es que llegue a todo el mundo entonces y además que ellos hagan lío que el lío no solamente es para nosotros todo el mundo hacer lío muy bien muy bien pues muchas gracias Elena por estar con nosotros a vosotros ánimo ya nos meteremos vale perfecto adiós adiós bueno queridos oyentes pues a meter lío a buscar a buscar preguntas a enriquecernos oyendo o siguiendo a fieles y contagiándonos de su fuerza joven para expandir el reino de Dios en la nueva evangelización gracias y hasta el próximo programa ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.